Pues soy Laura Barrero, estudiante de fisioterapia de último curso, de cuarto, en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Pues la Universidad ofrece a todos los estudiantes de último año, sobre todo de ciencias de la salud, que participe en este programa, que simplemente consiste en que un tutor que sea español, que esté trabajando en otro país, cualquier país a nivel mundial, o sea, puede ser Estados Unidos, en mi caso Suecia, Australia, Japón, hay de todo, Asia, que va a ser tu tutor, que te va a guiar en todas las dudas que tú puedas tener, pues si quieres luego hacer máster, cómo llevar a cabo el último curso, es como un apoyo muy grande, porque cuarto es un momento en el que uno tiene bastantes dudas. Mi beca consiste, la investigación principal que voy a llevar es sobre la parálisis cerebral. Entonces, estamos intentando diseñar un aparato que permite a estas personas, sobre todo centrado en niños, que puedan realizar ejercicio físico. Entonces, para que hagáis una idea, es como una bici adaptada, como un triciclo híbrido con bici, adaptada, para que puedan mover y tener mayor calidad de vida, porque son personas que tienen muy reducida la movilidad y que se piensa un poco en ello. Simplemente porque me lo ofrecieron y cuando vi los adjetivos que tenían marcados y cuál era todo lo que se iba a llevar a cabo, dije, joder, es una investigación que puede dar buenos resultados, y que puedo ayudar a esta parte de la sociedad. Probar lo que es la investigación real. A día de hoy en España, desafortunadamente, no hay muchas oportunidades y para mí, jolín, tener esta opción de irme y ver lo que es realmente, porque luego puede que no me guste, pero hay que probarlo. Y yo creo que el desarrollo de un país depende mucho de la investigación. Música